Es un honor que el Consejo Deliberante sesione a nuestro sindicato, agradecer a la persona de Josefina Etienot y a Cristina Sosa, que fue un poco al puente de la interlocutora para hacer hoy esta realidad. Y es bueno también que el Consejo Deliberante sesione a los barrios y por primera vez en un sindicato. Y que para nosotros es buena también la visión del puerto y lo que puede ser el desarrollo estratégico en función del crecimiento de nuestra ciudad. Bueno, ¿hay un proyecto importante sobre declarar monumento histórico a la sede de Dragado? Hay distintos proyectos de ordenanza y de resolución. Algunos de ellos tienen que ver con que una de las calles circundantes a vías navegables pasa a llamarse Trabajadores del Puerto. Por otro lado, una plazoleta también que lleve en la memoria y el recuerdo de las trabajadoras y trabajadores de Dragado y Balizamiento. Por otro lado, también está interesar al presidente municipal para que gestiones ante las subsecretarías de puertos, la planificación del refulado de arena en defensa de Puerto Sánchez y también en lo que tiene que ver al refulado de arena en nuestras playas, sea Thompson, Baniario Municipal, Bajada Grande y también los estudios batimétricos que lo puede hacer la gente en nuestra repartición. Por otro lado, el declarar de patrimonio histórico todo lo que tiene que ver con nuestros edificios y también con los archivos existentes en la Dirección Nacional de Vías Navegables que está a cita acá, a escasos 50 metros de nuestro sindicato. Así que, y por otro lado, nosotros vamos a presentar la propuesta para el desarrollo de la industria naval en Paraná que tiene que ver con un astillero que puede funcionar y generar empleo genuino, empleo de calidad en nuestra querida ciudad de Paraná, homónima al río que nos rodea justamente. Y por otro lado, lo de una guardería náutica que es una fuerte demanda que hay y que están todas las condiciones dadas para que fusionen Paraná. Nosotros, hay una característica en nuestro sindicato que no solamente nos quedamos la propuesta sino que también proponemos y cuestiones que son totalmente viables que tienen un estudio de mercado que tienen una factibilidad técnica y una factibilidad económica.